No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré Y con mis besos te atrudí, sin importarme qué más pena Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más volví, qué amarga fue tu pena No te olvides de mí, de tú, Grisel Me dijiste al besar el Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido, ¿por qué no te olvidé? Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel Me faltó después de vos, y el calor de tu mirada Y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré Y en otros besos te atrudí, mi vida fue de todo engaño ¿Qué será Grisel de mí? Sé que murió la reina de Dios, porque sus culpas ya pagó ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tú, Grisel Me dijiste al besar el Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido, ¿por qué no te olvidé? Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel Y hoy que vivo enero Gracias por ver el video